Son el asmerreír de Putin. Una vez más, la OTAN y su defendido, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, han quedado en ridículo ante los ojos del mundo. Sucede que, en un particular anuncio, la representante estadounidense de la Alianza Atlántica, Julian Smith, mencionó que Ucrania sería invitada a una reunión OTANista para demostrar la unión de ambos. Esto, sin duda, causó mucha gracia en el Kremlin, desde donde Vladimir Putin se ría a carcajadas por la idea absurda de Occidente para causar miedo en Rusia, mientras sigue imponiéndose en el este de Europa. Ahora bien, ¿qué otra cosa buscan con este anuncio? ¿Será que terminarán humillados nuevamente con una respuesta de Putin? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Se burla de ellos. En una ceremonia que seguramente dejará un legado en los anales de la diplomacia mundial por su sublime comicidad, la representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN, Julian Smith, tuvo el honor de anunciar que Vladimir Zelensky será agraciado con una invitación a la próxima cumbre de la OTAN en julio, ni más ni menos que en Washington. Sin embargo, uno no puede evitar aplaudir el magnífico sentido del humor de Stoltenberg y su troupe por el gesto tan generoso, pero sobre todo por el objetivo que esta invitación trae consigo, en donde Zelensky se unirá a la fiesta como si fuera un personaje invitado en una comedia de enredos internacionales. Y es que, con la solemnidad que caracteriza tales ocasiones, Smith declaró que Ucrania y su desventurado destino se convertirán en el plato principal de tan distinguida reunión para demostrar la alianza tan sólida que tiene con la organización. ¿Cómo se reirán los poderosos en el pasillo del Kremlin? Seguro que Putin no podrá contener su risa al ver cómo la OTAN trata de demostrar unidad y fortaleza al invitar a un líder cuyo país está siendo desgarrado por la agresión rusa. ¡Bravo Stoltenberg, por tan genial idea! Pero eso no es todo, ya que, como era de esperarse, la generosidad de la OTAN tiene sus límites. Pues Smith rápidamente se apresuró a aclarar que, aunque se les permitirá a Zelensky y su comitiva disfrutar del buffet diplomático en Washington, aún no se espera que Ucrania reciba una invitación formal para unirse a la Alianza Atlántica. No, eso sería demasiado. Después de todo, ¿quién querría comprometerse con un país asediado por la guerra cuando se puede simplemente disfrutar de la foto y las sonrisas en la cumbre? Claro, eso es lo que realmente importa para ellos. Y así, mientras Zelensky se prepara para su papel de invitado especial en el circo diplomático de la organización, uno no puede evitar preguntarse si todo esto es simplemente una elaborada parodia de la política internacional. Pero no teman, queridos amigos, porque la OTAN está aquí para salvar el día. Una foto a la vez. Recordemos que desde que obtuvo el título de socio de Oportunidades Mejoradas en 2020, parece que Kiev ha estado ansioso por ser aceptado en el círculo íntimo de la Alianza como un niño que implora por un dulce en la tienda de golosinas. Pero como siempre, la realidad es mucho menos emocionante que los sueños. En el otoño de 2022, cuando la emoción de la temporada estaba en su apogeo, Kiev decidió probar suerte y presentó una solicitud para una adhesión acelerada a la OTAN. ¡Qué audacia! ¿Acaso pensaban que podrían comprar su entrada a la mesa de los grandes con solo unas pocas palabras y un apretón de manos? Por supuesto, la respuesta de los miembros de la Alianza Atlántica del Norte fue un coro unánime de no, gracias. Después de todo, ¿quién querría asociarse con un país que es un campo de batalla en potencia? Pero no contento con esta primera derrota, el insistente presidente ucraniano, Borodimir Zelensky, continúa su lucha por la aceptación internacional como un Don Quijote moderno, luchando contra molinos de viento diplomáticos con la esperanza de ganar el favor de la OTAN. Sin embargo, mientras Zelensky sueña con ser el héroe que salva a su país de la agresión rusa, la organización lo ve más como un personaje cómico en un drama geopolítico. Bravo, Zelensky, por tu persistencia, aunque sea ingenua. Y luego está la OTAN, esa venerable institución que se enorgullece de su papel como guardiana de la paz y la estabilidad en Europa. ¿Y qué mejor manera de demostrar esa unidad y solidaridad que invitando a Zelensky a la próxima cumbre en julio? Por supuesto, no se espera que Ucrania reciba una invitación formal para unirse al club, pero al menos puede darle un asiento en la mesa de los niños grandes para que se sienta especial. ¡Qué gracioso! Mientras tanto, en el Kremlin, Vladimir Putin probablemente esté disfrutando de todo este espectáculo con una buena dosis de caviar y vodka. Porque, sinceramente, la idea de que la OTAN y Ucrania piensen que su pequeño acto de unidad va a causar algún tipo de miedo es simplemente hilarante. Sobre todo porque Putin lo sabe mejor que nadie, la verdadera unidad no se demuestra con palabras grandilocuentes y gestos vacíos, sino con acciones concretas y estrategias inteligentes, por lo que este circo no servirá de nada. No obstante, mientras que la OTAN por un lado finge fortaleza y valentía, por otro no hace más que alzar su voz para quejarse de los actos rusos a los que califica como actividades maliciosas híbridas desarrolladas en varios países europeos. En un comunicado de prensa reciente, esta alianza, liderada por la potencia del norte, ha expresado su profunda inquietud por lo que describe como una actividad estatal hostil que ha permeado naciones como República Checa, Estonia, Alemania, Letonia, Lituania, Polonia y el Reino Unido. El documento oficial emitido por la OTAN detalla una serie de acciones que abarcan desde supuestos sabotajes hasta interferencias cibernéticas y campañas de desinformación meticulosamente diseñadas. Así, según esta organización, tales actividades han desencadenado una oleada de investigaciones y acusaciones dirigidas contra múltiples individuos supuestamente vinculados a acciones hostiles perpetradas por el Estado ruso en los países mencionados. Por ello, los aliados de la OTAN no han podido ocultar su consternación ante lo que perciben como una amenaza existencial para su seguridad colectiva, declarando que tales artimañas híbridas rusas no serán toleradas bajo ninguna circunstancia y que la organización está más que preparada para enfrentarlas tanto de forma individual como colectiva. Sin embargo, es interesante notar que, a pesar de sus intentos fallidos de diplomacia, la OTAN ha reiterado su compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania en medio de la delicada situación en el este de Europa, un gesto que, sin duda, solo refleja la hipoclesía de este grupo. Y así, mientras la OTAN lanza sus advertencias con la seriedad de un árbitro en un juego de niños y Zelensky se debate entre sueños de grandeza y la cruz de realidad de su situación geopolítica, en Rusia el gran Putin continúa avanzando con calma. Porque, al fin y al cabo, ¿qué mejor manera de distraerse de los problemas internos que ver cómo la OTAN y Ucrania intentan hacer frente a sus malvadas artimañas? Por ello, no cabe dudas de que es reconfortante saber que Rusia, con su astucia y su pragmatismo, sigue siendo la voz sensata en el escenario mundial. Mientras que la OTAN y Zelensky continúan su danza de la irrelevancia, mostrando al mundo que la verdadera amenaza para la seguridad internacional es su propia falta de sentido común. ¿Cómo resultará esta payasada occidental? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande